¡Suscríbete al canal! La verdad es que a mi me encanta y bueno pues vamos a hacer este análisis de este estupendo Pokémon, ya sabéis que es de tipo fuego y tiene dos habilidades, la primera de ellas y la que siempre ha tenido pues es Marllamas que lo que hace esta habilidad es que sube los ataques de tipo fuego en un momento de apuro y la segunda habilidad de este Pokémon que sería la habilidad oculta sería pues absorbe fuego que lo que hace esta habilidad es que anula los ataques de fuego y si recibe algún ataque de tipo fuego pues le aumentarán los ataques de tipo fuego. Y bueno como estáis viendo aquí las características de este Pokémon, su punto así más alto por así decirlo pues sería el ataque especial justo después de la velocidad ¿vale? Así que es un buen Pokémon, a mi me encanta y bueno pues vamos a analizar este Pokémon, vamos a enseñarle algunos ataques y a ver si os gusta. Bueno pues vamos a comenzar con los ataques de tiplosión y yo le pondría estallido, lanzallamas o llamarada ya depende de los gustos de cada uno, llamarada es muy potente pero lanzallamas tiene más precisión ¿vale? Así que yo creo que a mi me gusta mucho más sobre todo lanzallamas. ¿Por qué los dos estallido y lanzallamas? Porque ya sabéis que estallido hace más daño cuantos más PS tengamos, si por ejemplo lo utilizamos en el primer turno y luego en el segundo turno nos han quitado media vida pues va a hacer poco daño así que por eso lanzallamas también tendríamos que ponerle ¿no? Luego también pues rayos solar porque sobre todo en combates dobles para si tenemos un compañero que tenga día soleado o algo así ¿vale? O si lo preferís pues también poder oculto de tipo planta que también nos iría bastante bien y no tendríamos pues que tener rayos solar y después pues también ponerle pues onda certera que también nos iría bastante bien. Por ejemplo, las naturalezas, la miedosa o la modesta. La miedosa ya sabéis que esta naturaleza nos potencia la velocidad y nos disminuye el ataque físico y como este Pokémon lo vamos a hacer en atacante especial pues no nos importa que nos baje el ataque físico. La modesta también si lo preferís que nos potencia el ataque especial también y nos bajaría pues igual que la miedosa el ataque físico. Yo prefiero si lo queréis hacer competitivo mucho mejor la miedosa ¿vale? para que así sea mucho más veloz. Y bueno, en la repartición de los events yo le pondría 4 en defensa, 252 en ataque especial y 252 en velocidad. En cuanto a objetos, ¿qué objetos le podemos poner a este Pokémon? Pues yo le pondría el pañuelo elegido para que así siempre ataque antes. También le podéis poner la hierba única porque a mí me gusta mucho sobre todo si son combates individuales y tenemos rayos solar pues así siempre si nos sacan un Pokémon de tipo agua o de tipo tierra pues nos irá genial ¿no? La hierba única pero luego si son combates dobles o algo así y tenéis un compañero pues que tenga el dia soleado o algo así ¿vale? Así que no os hace falta la hierba única. También le podéis poner banda focus para resistir un turno o vida esfera para potenciar así los ataques de este Pokémon. Y bueno pues nada más espero que os haya gustado mucho este análisis que ha sido del Pokémon Teal Lotion que a mí me encanta este Pokémon. Es uno de mis Pokémon preferidos de tipo fuego. Y bueno ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! 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 Gracias por ver el video.